saludo mi gente saludo esto es un breve urgente acaba de ocurrir nuevamente en la directa de tinima tv janir ya ha dejado el micrófono abierto y se escucha perfectamente como habla yadir escobar y uno de sus hermanos por atrás y reinado inmediatamente los mutea no sin antes llamarlo josh 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 veámoslo y cuál es el truco porque no lo escucharon mi gente ahí está una prueba más de que janir ya es graciela y está en casa de reinaldo como es lógico y porque esto es importante por la sencilla razón que descubriendo esta mentira la cual el señor reinaldo escobar por tanto tiempo ha tratado de vendernos y conven y querer convencernos de que él no miente con esta prueba con esta prueba fehaciente queda demostrado que reinado escobar no sólo ha mentido en relación a janir ya y graciela sino que ha mentido con todo lo demás ahí se los dejo mi gente nuevamente para que lo disfruten esto no tiene desperdicio los espero en bigote cubano martes jueves y sábado 11 y media de la mañana por su plataforma de youtube y también en facebook gracias mi gente eeuu está obligado a la entrada y cuál es el truco porque no